La Voz de la Libertad Miguel Enrique Otero, quedamos de sacar este programa el día de hoy, previo ellos a acordar con Miguel Enrique Otero, de tal manera que creo que tenemos en estos momentos ya con nosotros al comandante Cazorla. Comandante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paul. Pendiente. Comandante, lo estamos escuchando, lo escuchamos perfectamente bien, pero no tengo su señal de video. Sí, tengo un problema aquí con él. Ok. Con la cámara, ya la vamos a resolver. De todas maneras, si usted desea, podemos hacerlo solamente... Ah, ya lo tenemos en video, ya lo tengo en video. Listo, perfecto, déjeme que ya lo acomodo y ahora pues ya dejo el micrófono de Radio Next con usted y adelante, mis queridos amigos. Está con ustedes ya el comandante Cazorla para la conversación con don Miguel Enrique Otero dentro de unos minutos, cuando el comandante así lo disponga. Adelante, comandante, micrófono es suyo. Bueno, buenas noches, les habla el Teniente Coronel Jesús Fernando González Cazorla, en su, digamos, en un adendum de el programa Los Peinillas de Cazorla, el cual transmitimos los días lunes de 8 de la noche a 9 de la noche por Radio Next, La Voz de la Libertad. Esta emisora, horario Miami, 7 y media, 8 y media, horario Venezuela. El día lunes teníamos invitado al doctor Miguel Enrique Otero, presidente y editor del Diario Nacional de Venezuela, el cual este viernes cumple 70 años de fundado y lógicamente pues queríamos compartir con el doctor Otero las inquietudes pues acerca de estos 70 años. Si 20 años no es nada, pues se imaginarán 70 años. Cuáles han sido los aciertos y las experiencias pues de estos 70 años en este periódico que definitivamente marca la pauta informativa dentro de la república hoy bolivariana venezolana. Entonces vamos a proceder, amigo Paul, a llamar a nuestro invitado, por favor. Este, me imagino que ya tienen el número, ¿no? Ok, ya estamos llamando a nuestro amigo, el pertero. Vamos a decirle pues que... Bueno, estamos en nuestro programa Los Peinillazos de Cazorla desde Radio Next. En Miami y a través de la web para todos los venezolanos en el mundo. Quisiéramos hoy pues compartir con usted sus opiniones. Primeramente acerca de el aniversario del Nacional este próximo viernes, 2 de agosto. ¿Cuántos años cumple el periódico, doctor? Bueno, el periódico va a cumplir 70 años. Son 70 años que representan realmente la historia contemporánea de Venezuela. Y para el Nacional llegar a los 70 años, no muchas empresas en este país llegan a esta edad y tampoco llegan con la misma línea empresarial. Este es un periódico que se inició en 1943 con una cultura democrática, avanzada, moderna, de innovación y de crítica. Y durante esos 70 años se ha mantenido durante la misma línea, en la misma línea. Y hoy llegamos a esos 70 años que los vamos a celebrar en lo grande el viernes en la sede del periódico. ¿Quién fundó este periódico? El periódico lo fundó Miguel Otero Silva y Enrique Otero Vizcarrondo, que eran mi padre y mi abuelo. Mi padre, Miguel Otero Silva, tenía un periódico humorístico que se llamaba El Morrocoy Azul. Y mi abuelo en aquel momento dijo, bueno, hay que hacer algo un poco más serio. Se compró una rotativa en Estados Unidos, se la trajo, y así nació el Nacional ese 3 de agosto de 1943. ¿Estaban en ese momento en dictadura? No, no era dictadura. Ya no era dictadura. La dictadura de Pérez Jiménez es posterior que la dictadura que vivió el periódico, que fue un periodo nefasto para Venezuela desde el punto de vista de las libertades. Pero se pudo sortear, a pesar de todo, y sobrepasar esa época tan negra en lo que es libertad de expresión. ¿Y cómo se barajaron con la dictadura de Pérez Jiménez? Bueno, las dictaduras muy férreas son más fáciles de barajar que los populismos autoritarios, porque había un funcionario del gobierno con un creyón rojo que cachaba los materiales antes de salir. Es lo que llaman censura previa. Y había permanente censura previa, entonces simplemente no podían salir las cosas. Eso permitió que Pérez Jiménez sobreviviera, porque simplemente la responsabilidad de lo que salía no era de los editores, sino del censor que estaba ahí. ¿Y en qué momento usted ingresa a la nómina? Bueno, yo fui incorporado a nivel directivo cuando tenía aproximadamente 30 años y hace 20 años asumí la presidencia y el manejo editorial del periódico y tengo aproximadamente 18 años en esa función, siendo presidente de Editorial Nacional. ¿Y qué cargos ocupó en ese interino? No, antes de eso no tenía una función sino directiva, digamos, externa en el periódico, porque yo hacía otras cosas. Yo fui diputado, fui secretario general de la TN de Caracas, profesor universitario. Entonces tenía otro trabajo. Yo ya me incorporé ya mayor a la dirección del periódico. ¿Y cómo pudiera usted calificar su experiencia de estos 18 años? Que si son 18 años se supone que tiene 14 dentro del régimen de la revolución dirigiendo al periódico. ¿Cómo califica usted estos últimos 14 años y, digamos, 18 en general? Bueno, son 14 años sorteando los problemas que han tenido los medios generales en este gobierno. La desaparición de la publicidad oficial como mecanismo retaliativo. El acoso permanente, tanto violencia física. Nosotros nos pusieron una bomba una vez. La persona que puso la bomba la agarraron y la soltaron. Una vez nos asaltaron el pueblo espontáneo, como decían ellos, pero venían en los autobuses de la alcaldía de Libertador. O sea, no es nada espontáneo. Y, por supuesto, todas estas maniobras de utilización de los tribunales y la utilización del sistema judicial venezolano, que es un sistema secuestrado por el Ejecutivo, para tratar de amedrentar al periódico, para tratar de que se autocensure, para tratar de silenciarlo. Sabemos también que hemos conocido por el medio de comunicación que, inclusive, el último amedrentamiento se baraja en que le congelaron las cuentas personales suyas. ¿Qué pasó allí? ¿Qué busca la fiscalía con eso? ¿Qué detalles nos puede contar? Bueno, yo tenía un juicio civil, como hemos tenido muchos juicios civiles, y todo presidente de empresa tiene juicios civiles que ganan o pierden. La fiscalía tomó ese juicio civil, y sin yo saberlo, lo convirtieron en un juicio penal de corte oficial. Ahora, yo me enteré porque la Fiscalía General de la República puso un tuit el sábado pasado diciendo que me habían tomado unas medidas. O sea, ella legisló, pues, sentenció a través de un tuit. Después lo dijo en una feria del libro ese mismo sábado, y procedieron a tomar las medidas. Yo hasta el día de hoy no tuve acceso al expediente. Hoy pude lamentar a mis abogados, y en tres días vamos a tener el expediente, aunque revisamos un poco en el tribunal qué es lo que hay ahí para saber cuáles son las medidas, y las medidas son de congelación de cuentas, y de instrumentos financieros. O sea, no puedo usar tarjetas de crédito, por ejemplo, o a mí me parece una cosa insólita. Por un juicio como este, entonces uno no puede utilizar tarjetas de crédito, a pesar de que yo no sé de qué se me acusa, porque todavía no está claro cuál es la acusación que tiene el Estado o la Fiscalía contra mí. ¿No se supone que previamente deberían haberlo citado como imputado, o como testigo, o como investigado? No sé. Bueno, por supuesto, claro que sí. Eso no puede salir de la noche a la mañana. Tiene que haber una investigación, tienen que citarlo, tienen que llamarlo. En fin, los mecanismos que dice la ley son bastantes créditos en cuanto a eso. No puede aparecer de la noche a la mañana pues a través de un tuit, todo este procedimiento. ¿Y usted todavía no sabe específicamente de qué lo acusan? Específicamente de qué me acusan, todavía no lo sé. Sé que han creado todo un ruido mediático con esto y en el fondo esto no es sino una especie de juicio mediático para debilitar al periódico, para medientar, para tratar de que nosotros censuremos y para quitarle la credibilidad al periódico. Cosas que no van a lograr, porque nosotros somos un periódico luchador. No es la primera vez que estamos ante una circunstancia así y seguiremos dando la batalla y luchando por la democracia y luchando contra el atropello del gobierno. Usted fue diputado en un pasado. ¿A qué organización política pertenecía? Si pudiéramos pensar los venezolanos que lo hace tendencioso contra el reino. Bueno, yo empecé, en la primera época no se podía ir al Congreso sin ser el candidato de un partido político y a mí me apoyó COPEI como candidato independiente y fui como candidato independiente apoyado por COPEI y por el Estado de Suárez. Después cuando se creó la uninominalidad, yo me lancé por mi cuenta, me fueron apoyando distintos partidos, pero yo me lancé por mi cuenta de manera uninominal y también gané, gané en el municipio de Chacao y de Oseo Martínez, esta zona de donde yo vivo, pero ya no, aunque me apoyaron los partidos, no me apoyó COPEI, pero fue un lanzamiento uninominal. O sea, lo que queda como claramente evidenciado de que usted en ningún momento ha sido miembro de ningún partido político en especial. No, absolutamente, yo he sido siempre independiente. ¿Y qué lo obliga, pues, a ser opositor al gobierno? Bueno, lo que obliga a cualquier persona consciente y defensor de la democracia a estar en contra de lo que hace este gobierno. Este es un gobierno que ha destruido parte del país, que ha hecho que un millón de venezolanos se vayan del país, que no soluciona nada, no soluciona los problemas de los servicios públicos, no soluciona el problema de la seguridad, que ha destruido las fuerzas productivas del país, inclusive destruyeron hasta las fuerzas productivas petroleras, y que además tienen un modelo que es un modelo totalmente anacrónico, que no existe sino en dos países del mundo, que es Cuba y Corea del Norte, que van para una dirección que ha fracasado en la historia de la humanidad. Y además, hay que sumarle a eso que es uno de los países más corruptos del mundo según salen todas las estadísticas. Entonces, no es ser opositor por ser opositor, es que realmente este es un régimen que tiene todas las características de ser pésimo, de ser contrario a lo que puede ser el progreso, la modernidad, el desarrollo y la transparencia. Ahora, oíamos a Leonardo Cabello en una entrevista en Globovisión, diez atrás, y él mantenía que ahora Globovisión si tenía una línea editorial equilibrada y acotaba que su medio de comunicación estaba sesgado en contra de ellos y que por lo tanto lo consideraban prácticamente casi sin posibilidad de que ellos pudieran equilibradamente dar informaciones veraces. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, es que cuando las informaciones no son veraces, las despienden. A nosotros jamás nos despienden. O sea, nosotros publicamos unas informaciones que son recogidas de lo que sucede, de los eventos concretos, y entonces como son muchas veces y la mayoría de las veces noticias negativas porque es lo que está pasando, entonces atacan al medio, dicen que está parcializado. Nosotros lo que hacemos es informar sobre lo que pasa. Si fuera mentira, si fuera manipulada, nos desmentirían y nunca nos desmienten. Lo que quiere decir es que el problema no está en las noticias que ponemos, el problema está en la situación que está viviendo el país. Por lo que usted considera que su medio de comunicación es completamente veraz y completamente equilibrado. Es veraz, es equilibrado y refleja lo que está sucediendo en el país. ¿Califica usted estas medidas que están tomando contra usted como un atropello al medio y más que a sus personas? Bueno, si yo no fuera presidente editor del Nacional, no estarían tomando esas medidas. Estas son medidas que corresponden a todo unas estrategias muy definidas para acortar la libertad de expresión en este país donde ellos van atacando a los medios de distintas maneras. Han cerrado estaciones de radio, han cerrado estaciones de televisión, han censurado medios, han generado autocensura, tienen periodistas en el exilio, tienen periodistas con procedimientos legales. Es decir, es todo un entramado de estrategias contra los medios. Con nosotros no han podido, con otras estrategias van creando nuevas y esta es una nueva que crea que es la manipulación del sistema judicial y tratar de amedrentar con esta cosa que han inventado. Bueno, todos sabemos que eso no es nuevo, que el régimen utilice la justicia como el garrote para perseguir a tus enemigos. Bueno, yo soy una víctima de eso. Y, lógicamente, pues, también, pues, definitivamente existe una estrategia de hegemonía comunicacional. ¿No piensa usted eso? Bueno, ese es el modelo que ellos todos pensan, eso está en el plan de la nación, es llegar a la hegemonía comunicacional, que en el largo plazo no es sino el modelo cubano, que es una sola versión, una sola fuente informativa, una información controlada, una información que no es crítica. Eso es lo que ellos desean. Y ahí está plasmada la hegemonía comunicacional. ¿Qué opinión le merece el arresto a Leoceni García? Bueno, eso es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Han generado con Leoceni una especie de gran bulla con un juicio también de corte digamos económico para silenciar esos medios y ya los silenciaron y esos medios no aparecen mal. Y lógicamente pues la actitud contra Leoceni es simplemente para suspender el medio. Sí, claro. ¿Y qué opinión le merece el manejo violatorio de la Constitución con respecto a la destitución del diputado Marcos? Bueno, lo mismo. Es la criminalización de la disidencia, es la utilización digamos ilegal de todo lo que es el sistema jurídico y todo lo que es la aplicación de normas y de leyes pero utilizadas de manera en forma de maniobra para silenciar la disidencia, criminalizarla y eso es lo que han hecho con Marcos porque han violado la ley haciendo ese levantamiento de la inmunidad con la mayoría siempre en la asamblea cosa que no está en la Constitución. O sea que usted que fue diputado puede estar fue de que para poderle para expojarle de la inmunidad a un diputado se requieren las dos terceras partes de la Así está la Constitución de la asamblea. ¿Y qué argumentos válidos presentaron ellos? No, ellos no presentan argumentos válidos. Es toda una investigación administrativa que no está concluida y con esa investigación administrativa utilizan la mayoría sencilla en la asamblea para violentar la Constitución. Ha habido varios levantamientos de la inmunidad parlamentaria en otros momentos y siempre ha seguido respetando la Constitución. Yo me acuerdo un diputado que mató a la esposa hace mucho tiempo y otro diputado que lo encontraron en tráfico de drogas. Eso sucedió y le levantaron la inmunidad pero se la levantaron con las dos terceras partes. Y definitivamente pues no hay donde acudir a reclamar en este caso por supuesto. No, hay que ir a instancias internacionales porque aquí los poderes públicos están todos secuestrados por el ejecutivo y por la vía legal que podría tener una sociedad democrática normal es imposible llegar a una instancia donde se le sean defendidos los derechos a la gente. ¿Y cómo califica usted este régimen? ¿Será esto una democracia? ¿Será esto una dictadura? ¿Qué tipo de modelos políticos tenemos? Bueno, es una dictadura que tiene unos elementos de digamos una especie de fachada democrática porque hay elecciones hay una cantidad de cosas respetan hay la posibilidad de que haya una cierta libertad de expresión hay cosas que son de una democracia pero en la práctica es una dictadura y cada día es más tiene más el corte de una dictadura totalitaria todavía no lo es todavía es populismo autoritario con características totalitarias pero todavía no llegamos a ese extremo como puede ser la sociedad cubana o la sociedad norcoreana ¿Y qué opinión le merece a usted el documento que presenta el ex embajador por ser en el día de ayer en el que asegura que el presidente nació en Colombia? Bueno la verdad no sé porque hay una revista colombiana que dice que el presidente nació en Venezuela entonces eso habría que investigarlo bien y yo me imagino que hay mucha gente investigando ese tema pero también es muy capcioso que el presidente Maduro no haya presentado su partido de nacimiento y pero hay otra teoría que dice que supuestamente el presidente si es hijo de padre colombiano pues es considerado colombiano por nacimiento y que por lo tanto eso también le lo exime de ser presidente porque así lo establece la constitución ¿Qué cree usted de eso? Bueno sí hay un hay un tema oscuro hay un tema oscuro y complicado con respecto a este tema del nacimiento de Maduro pero habría que investigar más y yo tendría que tener más versiones oficiales pruebas mucho más contundentes para emitir una opinión definitiva ¿Cómo cree usted que podemos salir de esta situación que vive en el país? Bueno es una situación que cada día se agrava que cada día crece en descontento y las salidas democráticas tradicionales este gobierno la cierra porque hace fraude en las elecciones y no hay instancias públicas en las cuales se pueda recurrir en un momento determinado entonces están creando una posibilidad terrible que es la explosión social y que uno sabe cómo empieza no sabe cómo termina pero en una en un encierro en el cual las salidas democráticas institucionales normales de la sociedad están digamos cerradas pues la sociedad coge otros caminos para salir del problema y eso puede ser una cosa dolorosa complicada pero podría ocurrir bueno este ya nos quedan muy pocos minutos este pero eh que tenemos programado para este viernes que me imagino pues que a pesar de de las circunstancias eh cele bueno celebraremos este el aniversario el viernes que tenemos programado para viernes tenemos una edición aniversaria de 12 cuerpos maravillosa donde están presentes los 70 años del país los 70 años de la historia moderna venezolana cruzada por por todos los periodistas del nacional la fotografía la gráfica y tenemos nuestro agazado que es un open hub donde vienen todos los amigos del nacional de todo el país y y que bueno celebramos con música y muy alegres en nuestra sede de los cortinos al mediodía que viene creo que es una es una es una cosa que hemos hecho una tradición y que esta vez la tradición va a ser mucho más fuerte creo creo usted que bueno recordamos recordamos los aniversarios anteriores donde era imperdible que vinieran los los presidentes de 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 ambos de ambos bandos comellanos adecos este y lógicamente eh hubiéramos veíamos ahí pues a los políticos de las diferentes toldas este que se daban cita en esa situación ¿de hace cuánto por acá no sucede eso en los aniversarios del nacional bueno tenemos 15 años que en este régimen excluyente pues no no pisa ningún chavista la sede nacional para un agazajo de este mundo ellos no no creen esto ellos son excluyentes nosotros estamos aquí ustedes están allá los que están de allá pues han excluido de todo de todo tipo de manifestación positiva y por lo tanto ellos no van a dar bueno tienen muchos años que no van ni siquiera mandan un representante del ministerio del trabajo para dar las condecoraciones a los a los trabajadores de los 15 20 25 años que en otras épocas siempre se hacía bueno bueno quisiéramos que le diera un saludo verdad a todos los venezolanos que están exilados en el interior en el exterior este y aquellos que no exilados pero que se encuentran digamos auto exilados bueno esta es una lucha por la democracia y por el futuro lo que están dando muchos venezolanos en este país este régimen es un régimen que no tiene viabilidad que ha destruido digamos las fuerzas productivas ha destruido el país ha hecho que un millón de venezolanos se fueran o sea esto es una cosa que de alguna manera no es una un mal que va a durar 100 años y estoy seguro que los venezolanos en algún momento van a reaccionar contra esto y esto va a cambiar en un momento no muy tarde bueno muchas gracias doctor por su atención las puertas de este programa pues están siempre abiertas para usted y bueno y muchas gracias por habernos atendido y le deseamos pues el mayor de los éxitos al periódico y le deseamos lógicamente que podamos disfrutar todavía de la información del nacional en los años que queda y lógicamente si el régimen no los permite muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos nuestros oyentes este fue el próximo lunes a las 7 y 30 ahora Venezuela 8 de la noche hora Miami les habló el teniente coronel Jesús Fernando González gracias a todos ¡Suscríbete al canal!